Bueno, estamos haciendo los mayores esfuerzos para que en nuestro municipio, en nuestra comunidad, no avance la cantidad de casos. Pero nosotros, puntualmente, para esto, tenemos este punto de control que tenemos aquí a la espalda, que está ubicado en la entrada de nuestro municipio, en la entrada del pueblo, precisamente para eso, para que aquí podamos hacer la desinfección, como podemos notar en el punto, desinfectamos los vehículos, desinfectamos a las personas que desean pasar por la cabina de desinfección. Es de aclarar que en esa cabina solo utilizamos alcohol y agua. Es los únicos productos que utilizamos para hacer la desinfección. Diluidas en la proporción que el mismo instituto nos dio para poder hacer dicha desinfección. También se está haciendo una búsqueda activa dentro del municipio. Se están haciendo tamizajes, toma de pruebas por tamizajes. ¿Esto con qué fin? Con el fin de poder identificar a las personas que puedan tener el virus, pero que son asintomáticos. Todos sabemos y lo hemos escuchado por la televisión, por las noticias, por las redes, que hay pacientes que son asintomáticos. Esto quiere decir que no presentan síntomas. Al no presentar síntomas, puede pensar que no tiene el virus, pero puede ser portador del virus. Entonces, se está haciendo esa búsqueda activa, se están tomando las pruebas a las personas que deseen tomarlas, se programan y se hace la toma de la muestra. Luego de esta toma, se le hace un seguimiento a cada uno de esos pacientes para que podamos tener la certeza de que ese paciente tiene o no tiene la sintomatología. Si un paciente de estos sale positivo, se continúa con la ruta de COVID-19, que es la toma de muestra de sus círculos cercanos, es decir, todas las personas que viven con él, que conviven con esa persona. Y de esa manera podemos dar un parte de seguridad y por eso mismo nos hemos podido mantener hasta el día de hoy con un municipio sin virus circulando. Bueno, infortunadamente, y por eso precisamente estamos en alerta roja, es porque no tenemos capacidad de camas UCI o de respiradores para poder atender a estos pacientes. Localmente, si se nos presenta un paciente con un problema respiratorio que necesite un respirador, no vamos a poder suministrárselo porque nuestro hospital no lo tiene, el nivel de nuestro hospital no lo permite, tendría que ser remitido a otros lugares. Precisamente es lo que nos afana y nos preocupa, porque la alerta roja que se activó en el departamento es precisamente porque ya no quedan cupos en las UCI para esas personas. No puedo revelar la información, el resultado de la prueba es parte de la historia clínica del paciente y todo dato de la historia clínica del paciente es de exclusiva reserva. Solamente el paciente y la entidad hospitalaria tienen acceso a esta información. En este caso, las pruebas de COVID-19 son entregadas directamente a los pacientes. Ni siquiera salud pública tiene acceso a esas pruebas. Tengo información, claro que sí, porque nosotros somos los que hacemos la búsqueda activa y somos los que hacemos el seguimiento de esos casos. Recuerden, la responsabilidad es de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes que me están viendo ahí. Recuerden, el uso de tapabocos obligatorio, el aislamiento obligatorio, el distanciamiento entre personas obligatorias. Debemos evitar la aglomeración de personas, debemos evitar los sitios muy concurridos. Recuerden que estamos en alerta roja, estamos en toque de queda, estamos en ley seca. Todas estas cosas están en este momento siendo objeto para evitar que ese COVID-19 pueda llegar a más personas de este municipio. Mantengámonos atentos, mantengámonos alerta. Hagamos caso a todos los llamados, a todas las decisiones que se toman en la administración, por medio de salud pública y de todo el personal que está aquí. Tenemos la fuerza pública, el ejército, la policía, que nos está apoyando muy amablemente, para que cada uno de ustedes pueda acostarse tranquilo en la casa, puedan dormir tranquilos, porque aquí se está cuidando el municipio. Pero es responsabilidad, vuelvo y lo digo, de cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros es responsable por cada uno de nosotros y por nuestra familia. Así que, a atender, quedémonos en casa, usemos el tapabocas, y hagamos caso a todos los lineamientos y las indicaciones que nos dan las autoridades. En el municipio de La Playa, si cualquier persona presenta síntomas relacionados con el COVID-19, se puede comunicar a la línea 314-446-4573, o las líneas que ha habilitado el Hospital Isabel Celis Yañez.